Cuando Daniel lo detiene, dijimos, suponemos que ya fueron a buscar ese tenis y suponemos también que ya verificaron incluso si coincide el número de calzado. Y la reacción... Fue así como de... ¡Tomamos nota! Y a los dos días pidieron el cateo del domicilio porque ya habían pasado casi 20 días de que había sido detenido. Obviamente ya no han encontrado nada, ¿verdad? O sea, yo no sé por qué todavía hay autoridades que piensan que la víctima no debe de ver la investigación. Que también es uno de los principios de debida diligencia, participación activa de las víctimas y familiares. Sí. Donde tiene que ver uno que sí presenten y se les permita brindar información que crean que es relevante o pertinente, pero también el acceso a la información. Es absurdo una fotografía de blanco y negro. La copia de la copia... Y eso es lo que la gente ve. Una copia del original donde no va a haber más. También creo que eso es como obstaculizar el derecho a la justicia de las personas. Que si te digo, no es. Quiero pensar, intencional. Sí es sistemático. Está iniciando una investigación. Nada más hay una oportunidad para hacer las cosas bien. Que si esto no está bien hecho, puede marcar el inicio de una investigación con ciertas deficiencias. Es que puede ser la semilla de la impunidad.